Sigo el mensaje entonces. Esta unificación representa el pasaje de la puerta estrecha. Representa haber purificado el vehículo de entrada y haber desvelado a Isis. ¿Qué significa esto? Haber reencontrado la pureza en todo aspecto de la vida. Desde lo más sutil hacia lo más denso. En este punto de anclaje, donde el verbo traspasa la luz, nace el Fénix. El Fénix, el linaje del águila dorada expandido, donde águila, cóndor y quetzal, con el colibrí en el corazón, abren el tiempo de la cruz equilibrada. La cruz arcoiris equilibrada. Donde la parte vertical aquí abajo, se vuelve arcoiris, para que no haya sufrimiento más. Todas las experiencias se subliman en este centro. La cruz equilibrada. El hombre de pie con la cruz equilibrada en su corazón. Todo esto, este punto de anclaje, desarrolla la espiral. La espiral lumínica de la nueva programación. Esa espiral que todos los seres multiversales, unidos, representan y forgian. Desde el linaje de Luxor, desde la hermandad blanca de la ascensión, abierta la puerta del arca, para encontrarnos en este centro, que vamos a formar todos los seres despiertos. Los seres que creen, creer es crear, tiempo igual arte, interno igual eterno, amor igual amor, futuro igual retorno, retorno al corazón, retorno a la memoria de la luz, la remembranza de la luminescencia, de la fuente a través de nosotros, que nos hacemos avatares, por someter la mente al corazón, no por imposición, sino por propia voluntad, por acto de amor, igual amor. La igualdad se une en este punto de anclaje, formando la reverencia, el linaje de oro, el linaje de plata, convergen en la reverencia eterna hacia todos los seres y a la dignidad de existir, de todos los elementos, todos los mundos. Trase 23.01 Redención mineral Trase 23.02 Redención vegetal Punto 03 Redención animal Cero 4 Humana Cero 5 De todas las historias de la humanidad de la humanidad de los espíritus los ancestros los maestros los guías Cero 6 De los ángeles intraterrestres extra supraterrestres ángeles Todos los seres del mundo invisible en el discernimiento reconocidos por las obras por los actos por los frutos de armonía y de unidad Cero 7 La unificación de las divinidades convergentes en el Cristo cósmico que Yeshua fue un canal El Cristo está en todos los avatares en Buda Quetzalcóatl Kuan Yin en todos los seres que han trabajado para Gaia y para la unidad esta unidad que nosotros somos Serer es saber ser Hemos heredado al Ser Ahora nos toca Ser Aín Soham Elohim Kirelaisom Christelaisom Ayum Hunabku Eban Maya Emaho Música Música Música